Este video fue extraído de un stream semanal ¡Siii! Dejando un like, suscribiéndote y comentando apoyas este tipo de contenido Y antes de comenzar, agradecimiento a los pejelagartos, la madre Ver ese frado, fracos, güey, a Lery, a Tito Gaming, a Ma, Magine, Maginey Bueno, sé cómo se pronuncia Klaus Leper, Eduardo Gómez y Connor Kenway, güey Gracias por ser parte de la familia pejelagarto, perro Y nada, ahí para los que se quieran inscribir a los pejelagartos Prime ¡Ay, el valor es bastante económico, la madre! Güey, creo que es la suscripción más barata que hay Como dos dólares, no mames, literal, lo que vale un gancito Pero bueno, gente, en esta ocasión, madre mía Vamos a reaccionar iceberg de mitos y leyendas urbanas en la TV El iceberg es de Anston Robinson, creo que es la primera vez que veo un iceberg de este youtuber Güey, y está random, porque literal voy a reaccionar un iceberg Y acá hay videos de MrBeast, no sé por qué Pero bueno Bueno, comenzamos bien random, la madre Yo tuve estos televisores, loco Lo más es que sí Bueno, el que tuve, lo tuve hasta como un año Luego de que en el anterior video, repasáramos todo lo relacionado con las polémicas en programas de televisión El día de hoy toca el otro lado de la moneda Lo que se conoce como mitos, o leyendas urbanas que han existido alrededor de este medio de entretenimiento Así que en este video, veremos el iceberg de las leyendas urbanas que han transcurrido sobre la televisión Aunque de antemano les digo que algunos de estos temas, ya los expliqué en anteriores videos Por lo que solo daré un pequeño resumen de los mismos Sí Y bueno, sin nada más que decir, comencemos de una vez, ya que este iceberg es algo extenso 46 minutos, extenso Ah, madres, eso es mucho tiempo, loco Está largo, la verdad está largo No, pero no voy a decir nada, la madre A mí me gustan largos, la verdad Cuando el iceberg es así como en plan de que trae varios temas corticos en un solo, así como extenso Me gusta más Que como que se rellene de solo un tema Güey, fuera de bronco Bueno, ya me callo, estoy distrayéndome En un grupo de noticias sobre la serie de Barney Un usuario preguntó si alguien recordaba que el personaje de Barney había dicho la siguiente frase Un extraño es un amigo que aún no conoces Algunos usuarios del grupo respondieron que si habían escuchado esa frase dentro de la serie Pero era de Barney O era otra serie Pero no recordaban exactamente en qué capítulo lo habían oído Aunque al final, el caso solo se trató de un mal recuerdo O mejor conocido como Efecto Mandela ¡Ay, no mames! ¡No mames, loco! Ya que alguien dentro del grupo dijo que recordaba que la frase provenía del capítulo Jugando a lo seguro Capítulo donde Barney canta una melodía que claramente dice que no debemos juntarnos con extraños Además, si realmente Barney hubiera dicho esa frase dentro de la serie Esta se hubiera envuelto en una polémica con los padres de familia Pero alguien dijo esa frase Yo recuerdo que alguien dijo esa frase Un extraño es un amigo más por conocer ¡Alguien dijo esa frase, loco! Yo no sé quién habrá sido la madre Alguien la dijo, ¿verdad? Venga, sí, acuérdense Pluto ¡Ay, no mames! Pero sí, un extraño es un amigo nuevo por conocer Perro no, eso es esquizofrénico Este punto nos habla de los personajes de Beto y Enrique de Plaza Sésamo Y a los rumores acerca de que estos personajes son en realidad una pareja homosexual Esto se dice debido a que ambos personajes Son títeres, desgraciado Viven en la misma casa, comparten el mismo dormitorio Y que de vez en cuando ambos demuestran características algo afeminadas Lo que ha llevado a especular de que estos personajes son una representación de una pareja gay Sin embargo, Sesame Workshop no ¡No mames, mola enfermo! ...organización que creó el programa Salieron a decir de que ambos solo son muy buenos amigos Y que realmente no tienen una orientación sexual Porque son títeres enfermos Dejen de pervertir toda la madre Candy Club el programa, ¿no? Sí, el que nunca existió Candlekov, es una creepypasta muy famosa Que nos habla sobre una serie de televisión ficticia Que solo podía ser vista por un pequeño grupo de personas Especialmente niños Quienes años más tarde recordarían a través de un foro llamado Ned Nostalgia Lo perturbador que había sido el show En donde se mostraban piratas representados por marionetas de hilo Pero que estos tenían una naturaleza bastante inquietante Como también se hace mención a otro personaje Que era un esqueleto disfrazado de pirata Quien usaba ropa hecha con piel de niños La historia cierra con que no hay registro alguno sobre la existencia del programa Sí Yo eso sí me acuerdo Eso sí un efecto psicológico Entonces, es como la típica de ¿Te has soñado con esta imagen? Y todo el mundo al replicarlo Literal llega a pensar que sí se soñó Y hay mucha gente que tanto escucharlo de otras partes Cree que sí realmente lo vio Y al escucharle de otras fuentes Literalmente cree que era de esa forma Y su cerebro y su mente están capaces de crear recuerdos Que nunca existieron Y les voy a dar el ejemplo psicológico para que les vuele la cabeza Lo más impresionante ¿Ustedes no les ha pasado que han llegado a sentir tristeza o nostalgia Por canciones de las cuales ustedes no se sienten identificados? ¿Pero sienten el sentimiento de la canción? Por ejemplo, no sé Que la canción trate de alguna infidelidad De algún abandono De alguna ruptura De un amor a distancia Y cosas que ustedes nunca han vivido Pero literalmente su mente la transporta Como si le hubiera pasado esa situación Bien locro ese sentimiento La madre Estizofrenia Sí, la madre A ver estática Para ver estática por 30 minutos Todo lo quito a los hijos, la madre En 1986 Yo creía en esta madre Yo creía en este tripasta Y pensaba que era real Y no dormí una noche Un comercial para la marca Kleenex Una marca internacional de pañuelos En dicho comercial se mostraba A una mujer vestida de blanco Junto a un bebé con apariencia de Oni Uno de los varios demonios Yokei del folklore japonés Debido a la naturaleza desconcertante Del anuncio Muchas personas a lo largo de los años Crearon varias leyendas urbanas Alrededor de este Donde se decía que el comercial Estaba maldito Y que ocurrirían cosas malas Si lo mirabas a altas horas de la noche Incluso se dijo que los actores Involucrados en el comercial Habían fallecido como resultado De la maldición Aunque nada más lejos de la realidad Puesto que la actriz que aparece Aún se encuentra con vida Y todavía sigue actuando En el mundo del estrellato Además de que no pasa nada Si miras el comercial A altas horas de la noche Pero aún así No quita lo extraño Que este es Pausa ¿Por qué? ¿Saben yo qué me acuerdo? No sé si a ustedes les pasa Pero una temporada Como después del 2000 Yo me acuerdo que una vez Iba a hacer un video sobre eso Y trataron de experimentar mucho Entonces hay comerciales De Arnold Schwarzenegger Bien random Hay comerciales Los de Playstation 2 Parce Los comerciales de Playstation Esa madre eran returbios También los de Hay uno de Sneakers ¿Qué es lo que era? Del 2000 Yo no había nacido Güey sí Hubo una temporada Donde muchos comerciales Eran bastante raros Y subían esos clips A Youtube Y eran Como turbios La madre De ahí salieron varios videos Por ejemplo El de donde hay un señor Con helado comiendo Güey Eso es un comercial Entonces No se me hace raro Tal vez como estaban Experimentando conceptos Y todo Ustedes no se acuerdan Uno de Creo que era De la Erosolatz Que era un hombre de chocolate Y que se comía Esa madre era raro El Munkin colgante Es un rumor bien conocido Sobre la película Del mago de Oz De 1939 Que afirma Que en las primeras Versiones de la cinta Se podría apreciar A lo lejos del escenario Una sombra con forma humana Colgando de un árbol Durante la escena Del bosque En la que Dorotty Y el espantapájaros Se encuentran Con el hombre de hojalata Según la historia Detrás de esto Se decía que Durante el rodaje De la película Uno de los actores Que hacía uno De los Munkins Decidió quitarse la Debido a algunos Problemas personales Pero Nada de esto es cierto Más bien esta figura Solo se trató De un pájaro Mismo que se encuentra En las versiones Modernas de la película Si wey Fue eso Claro La cinta era De muy baja calidad Entonces ahorita Le hicieron como una Remasterizada Y se nota que si Es un pájaro Loco Y durante años Literalmente Durante años Creyeron eso Mame Como que Replicaban la historia Una y otra vez Si yo me lo creí Wey si es falso Literal Mucha gente lo creyó Yo también me lo creí Durante un tiempo Happy Ati Es una creepypasta Que nos cuenta Como alguien Descubre una serie Perdida de Nickelodeon Llamada Happy Ati Que era el nombre Del protagonista Quien es una manzana Antropomórfica Que recogía Y curaba a los niños Lesionados Que veía por la calle Se dice que al principio En la serie Todo parecía ir normal Pero después de un par De episodios Se tornaba peor Ya que se mostraban Escenas de apito A los niños Según se nos cuenta En la historia El último episodio Había predicho Un terremoto en China Y los atados Del 11 de octubre Teniendo en cuenta Que la serie Se había emitido En 1999 Venga mire Hay que epipastas O historias Que se inventan Que yo digo Wow la madre Desgraciados Deberían ser Directores de cine Jue puta Escritores Venga hay mucho Loquito en internet Perro Que harían de Literal dejarlos Escribir libros No mentiras Hasta da miedo Pero loco Mis respetos Este fue un supuesto Episodio rumoreado De la serie Animada De Kablam El cual Terminaría con Joom besando A Henry Para luego Despedirse De la audiencia El rumor Tuvo su origen Cuando en la década De los 2000 Un usuario anónimo Agregó este episodio 29 A la lista De episodios De tv.com Del programa Lo que ocasionó Que varios usuarios Se lo terminaran Creyendo A pesar de que No existía Ninguna evidencia Del mismo Sin embargo En el año 2011 Mark Marek En un foro Para fans Aclaró que Este episodio No existía Y que no tenía Planeado De que ambos Personajes Terminen Como pareja Esta es Una leyenda Urbana Relacionada A pop rocks Unos caramelos Que te dan Una sensación De explosión En la boca Según el rumor Este caramelo Estuvo envuelto En un incidente Que involucraba A un niño Conocido como Little Mike Que alcanzó La fama Al aparecer En un comercial De cereales De la marca Life Pues bien Se dice Que este Ni Durante una fiesta Se comió Seis bolsas De pop rocks Y luego bebió Una lata De pexi Cosa que Ambas sustancias Se combinaron En su estómago Y explotaron Lo que provocó Que el menor Fica A pesar de ser Un rumor Este fue Más que suficiente Para traerle mala fama A pop rocks Lo que hizo Que la compañía Dejara de comercializar Este producto Por un tiempo Pero al final El rumor Fue desmentido Debido a que Se supo Que el actor Que hizo Que hizo Del pequeño Mike Aún sigue Con vida Aunque el motivo De que el rumor Perdurase Con los años Se debe A que en ese tiempo Se mantenía Relativamente anónimo El verdadero nombre Del actor No mames Casi Esta serie Es un spin-off De la creepypasta De Kandlekov Ya que se mencionaba Que en dicho canal Se transmitía Este programa Cosa que Posteriormente Local 58 Terminó como Un juego De realidad Alternativa Si está raro Pero Saben yo que Si me acuerdo Acá entré Nos contando Como chismecito Random Y Güey Yo cuando Estaba muy muchacho Llegué a ir a una tienda Donde vendían Películas En VHS DVD Y BCD Todavía no estaba Tan implementado Entonces Todavía remataban Películas en VHS Entonces Yo me acuerdo Que esas cintas De VHS Vendían Cosas raras La madre Entonces Como que Yo recuerdo Haber visto Así como Como les explico Videos Feos Y me acuerdo Que ellos decían Que esos videos Los sacaban De programas De televisión Que los transmitían Muy tardes En la madrugada Raro Yo no mantengo Muy vagos recuerdos Porque estaba muy niño Pero me acuerdo Acompañar un primo No sé si alguien Que sea por acá De 30 años Nos logra confirmar eso Ya muchos alguna vez Hemos escuchado Sobre las creepypitas En los episodios perdidos Parce Ay la madre Yo siento que Los mejores De mi Yo siento que Los más sexy En plan de wey Calamardo Los Simpson De episodios perdidos Historias sobre Que tal episodio No se emitió En la televisión Debido a lo super creepy Que resultaba el mismo Que incluso Podrían causar Había uno Que era de Tomas la locomotora Y terminó siendo real Parce Que es donde Encierra una locomotora En un hueco Ese si era real Traumas a quien lo vea Aunque lo que más Se recuerda De estas historias Eran lo exagerado Que resultaba ser Como el agregado De los ojos Y sangre Super hiperrealista Dentro de esta categoría Las historias más conocidas Fueron La automorición De calamardino De avar Suicide mouse Y uno que recientemente Me enteré Que existía Un episodio Llamado el duelo Del increíble mundo De gombal De gombal Yo fui muy fan De creepypastas Parce Yo consumía Creepypastas Perro Desayuno, almuerzo Y comía Loco yo tengo Un serio problema mental Con los creepypastas Uy no loco Tome mi dinero Ya me hice miembro En el youtube Gracias falling perro Un besito Pes el lagarto Y le apagó A los frijoles Perro Si Entonces ya tengo Esa costumbre De dejar quemar La comida Loco yo soy muy adicto A los creepypastas Y a las nalgas Pero wey en serio Yo llegaba a consumir Demasiados creepypastas Y enloquendo La madre Yo tenía un serio problema Con eso Este fue un rumor Que decía que Marilyn Manson Antes de meterse a la música Hizo un papel en la serie The Wonder Years Interpretando a Paul Pfeiffer Quien es el mejor amigo del protagonista Esto está muy raro Kevin Arnold Este rumor surgió por las semejanzas físicas que ambos tenían Aunque está claro que el rumor no es cierto Ya que el actor quien interpreta a Paul Pfeiffer Era Josh Sabino Y no Brian Wallner Sin embargo Hubo otro motivo por el que se creyó que esto podría ser verdad Ya que resulta que después de finalizar la serie Sabino desapareció del foco público Por lo que algunos creyeron que tal vez Sabino pudo cambiarse de nombre Hasta convertirse en Marilyn Manson Pero al final nada de esto es verdad Ya que se sabe que Sabino dejó la actuación para estudiar Derecho Además que un año después de que se estrenara la serie Marilyn Manson ya había formado su banda La gente se abre unas teorías La madre Pues se arman unas teorías Y las enlazan todas reconspirativas No mames Se pasan Se pasan Pasan locos Tremendas fumas Si A mi la que más me da risa es la de abrir la gear La chica esta que cantaba Hey 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 Creo que era esa Esa chica Wey Dice que tiene una doble Y que Paul McCartney Que también es un doble No mames Se inventan un resto de cosas Como que tienen dobles los famosos Y que no sé qué más En los años 60 Se estrenó una serie de un caballo parlante Que vivía en una granja La cual contó con 5 temporadas Pues bien Se dice que en un principio La serie Wey eran muy creativos Y tenía un problema de presupuesto Por lo que en vez de usar a un caballo Querían usar a una cebra Pero debido a lo tonto que sonaba Para el argumento de la serie Decidieron hacer pasar a la cebra por un caballo Y dado que la serie se filmó en blanco y negro El público que la veía No podía notar la diferencia Es un caballo No mames Como Van a pintarlo Locos Sale más caro pintar ese caballo Todos los capítulos Sin embargo Todo esto es falso Ya que la misma página Que dio a conocer el rumor En un apartado extra Nos dice que el artículo era bait Wey yo dije no Van a gastar un montón de dinero No perro Sale más barato el caballo Que la cebra Un caballo perro Se llamaba Juan De milagro no dijeron No es una jirafa la madre Sino que la modificaron Para que fuera un caballo Durante años se mantuvo como un rumor La existencia de este episodio Si existió Laboratorio de Dexter Un episodio que fue rechazado Por Cartoon Network Para su emisión en 1997 Debido a que en este Los personajes decían palabrotas Aunque claro Con su respectiva censura Puesto que en este episodio Dexter inventa una máquina Para eliminar la rudeza De su hermana Didi Pero ella no está conforme Con esto Lo que lleva a que ambos Se peleen Y terminen en la máquina La cual crea dos versiones Groseras de ellos mismos ¿A qué les recuerda este capítulo De Rick y Morty? Hay un sesgo psicológico Que dice Lo que tú ves Lo que tú ves ahorita Es la repetición De mentes pasadas Que ya lo vieron antes Simplemente lo repicaron A su época ¿A qué les recuerda El capítulo de Rick y Morty? Ahí les dejo ese Algo a mencionar Es que el episodio Solo era mostrado En convenciones de animación Pero en 2011 Hendy Tartakovsky Fue preguntado Por el episodio Respondiendo De que lo mostraría En un próximo evento Cosa que en un año El capítulo Se subió a internet Pero si existió Lo más bestia Es que si existió Eso fue uno de los pocos Crepipastas que Oh, loco Si es verdad La madre Y si hay pruebas Esto es una creencia Que se tiene alrededor De Shag ¿Qué es eso? Douglas, para cuando Enseñas el hongo Perro, no mames Cochino ¿Cómo putas Hiciste eso? Bro, gracias No mames ¿Cómo hizo eso? Nunca había visto Esa cosa ¿Qué hizo? Güey, me asustó Dije yo Nos banearon Apareció un moderador De Twitch Todo, epa De Farc07 Güey, gracias ¿Cómo que? ¿Cuándo enseñas el hongo? No, calles, desgraciado Ya no volvió a jugar Pletas versus zombies Por su culpa La madre, cochino Güey, pausa Lo de Shaggy Güey, todo el mundo Tenía ese pensamiento Flaco, ojeroso No dormía Hablaba con un perro Y le encantaba comer Chilocletas para perro No, Shaggy estaba Pero, estaba llevado Loco Que surge a través Del comportamiento Que tiene durante la serie Como el evidente apetito Que siempre muestra Y una paranoia constante Que claramente Podrían tratarse De efectos secundarios Al consumir ciertas Sustancias ilícitas Aunque también Se le suma el hecho De que siempre es visto En la parte trasera De la camioneta Además de mostrar Una peculiar actitud Lisueña Y tonta Este rumor Incluso se extendió Hasta en las películas Live action Que sacaron de la serie Y se hacían algunas Hacían chistes Hacían chistes doble sentido Parce Que la camioneta Salía humo Y estaban haciendo un asado Este tampoco Ayudaba a la madre No 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 Este si es verdad Sin embargo En los últimos años Gracias a los memes Shaggy es visto Como un ser todopoderoso Que mitanos con el corazón Del universo Y Goku super ultra instinto Pueden hacerle frente Güey Es que miren Les voy a ser sincero Ustedes estudian A mi me tocó estudiar Un curso De aparte De History World Creo que ese Así es como algo Tipo cine Shaggy Trataba de entrar En los personajes En toda serie Está el personaje Como decir El tonto O el absurdo No es tanto el tondo Es el personaje absurdo El que rompe la pared El que mete comentarios Sin sentido El que trata Como esa forma de gracia Shaggy Podríamos decir Que es como Cosmo En los padrinos mágicos Que es como Morty En Ricky Morty Que es como Olaf En Frozen Es como ¿Cómo se llama? El dragón de Mulan ¿Me entienden? Es ese tipo de personaje Que rompe Como esa pariedad De que todo sea tan serio La madre ¿Sí me entienden? Entonces Como Douglas En Totman Ay no mames Mushu Mushu Es como Mushu Entonces Shaggy Entra a ser ese personaje Absurdo En una serie Porque si no fuera muy serio ¿Me entiendes? Si la serie fuera muy En plan Todo el mundo es inteligente Todo el mundo es capaz Todo el mundo es fuerte Entonces Shaggy Rompe esa pariedad Y entra a ser como ese personaje Que no se la sabe todas Es interesante Es curioso Y es gracioso ¿Me entiendes? Entonces Siento que tal vez Un patrón de cosas Lo catalogaron Como que a Shaggy Le jala Le jala fuerte La madre Un tema bastante conocido Por la mayoría Las tradiciones Que incluso se ha arrestado Para clickbaits de Youtube Es el tema Con que los Simpsons Predicen el futuro Algo que se lleva Hablando por muchos años Donde han habido Páginas Y vídeos Que se encargan De re Pensé que estaba lloviendo Copilar estas supuestas Predicciones Basado en simples Coincidencias O en cosas Super rebuscadas De la serie Aunque la explicación Más certera A estas predicciones Nos dice De que simplemente La serie Al ser una sátira Sobre la vida Maneja temas Tan cotidianos Que no es sorprendente Que algunas de esas situaciones Se conviertan En realidad Lo que pasaste Los Simpsons Los Simpsons Tienen muchas temporadas Tienen demasiadas temporadas Y tiran muchas Sátiras y dobles sentidos En temas de todo amplio Musicales Sociales De estrellas De famosos Entonces es muy fácil Dar como ese Con esa paridad Por así decirlo ¿Me entiendes? No sé si me voy a entender Es como muy Muy obvio La madre Los Simpsons Lo predijeron Güey Si Aunque no voy a meter mentiras Si hay capítulos En doble sentido Donde usted dice Ah no mames Que loco Durante el año 2005 Se informó ampliamente Que el monstruo Come galletas Pasaría a ser Un personaje Que abogaría Por la alimentación Saludable Y moderada Cambiando incluso Su nombre A el monstruo Vegetariano Lo que sería Un cambio brutal De lo que tanto Caracteriza al personaje La mayoría De estos informes Provinieron de varios Medios de comunicación Pero uno de los primeros Casos provino Directamente Cuando el personaje De Grover Apareció en el show De Jimmy Kimmel En el año 2005 Para promocionar El lanzamiento Del show Monstruos Felices Y Saludables En DVD Durante el programa Kimmel bromeó Hace Pausa Güey la gente Se queja por todo La madre Mira que no solo es Disney Y no Hay muchas franquicias Y compañías Que les está tocando Hacer este tipo de cosas Porque literal Afecta Supuestamente Afecta En muchos ámbitos A las personas Y eso Yo digo No putas Entonces Van a sacar Van a remasterizar Mario Bros Porque no faltará El retrasado Que abra una alcantarilla Y se meta Pensando que hay No sé Un nivel secreto Bajo tierra La madre Va a tocar Cerca del trastorno alimenticio Del monstruo Come galletas A lo que Grover Respondió De que este personaje Está a dieta Y que ahora Solo comería alimentos Saludables Como frutas Y verduras Pero al final Nada de esto Terminó pasando Ya que incluso Los productores De la serie Salieron a decir De que este personaje No sería vegetariano Y le Le valió madre Como que Nos vale madre Come galletas El desgraciado Y va a seguir Tragándose La madre Venga loco Pero killer Güey si es verdad Lo del otro iceberg Que nos vimos De las comidas callejeras Yo pensé Que iban a poner Lo de la señora De los tacos Que pidió tres Regalaron tres Cuando Él pidió Una porción De cheese De cinco tacos Parce Eso faltó En el iceberg Pero yo si me acuerdo Esa polémica Yo pensé Que iban a poner También la de tacos Tacos de canasta Tacos Güey si faltaron Cositas Que pasó Oliver Güey En el programa El juego De los recién casados El presentador Bo Eubanks Solía hacer La siguiente pregunta ¿Cuál fue el lugar Más extraño En el que usted Y su esposo Hayan hecho alboroto? La cual casi siempre Provocaba Al menos una respuesta Ignorante A lo largo de los años Esta pregunta Trajo consigo Una curiosa Leyenda urbana Y es que varios Televidentes Juraron haber visto Y oído de que Una de las respuestas Que dio uno De los participantes Fue En el trasero O Para no alargar Esto demasiado Solo diré que al final Si se encontró Dicho metraje Pero este resultó Muy diferente A como las personas Lo habían recordado Ya que Realmente La participante Respondió En el Y en ningún momento Utilizó la palabra Trasero O mejor dicho No dijo No dijo la frase Que todos Recordaban Realmente no Entendí muy bien A que se refiere Esto El link Tal vez Solo era Un capítulo Rumoreado Pero si saben Más al respecto Pueden dejarlo En los comentarios Esto es verdad Güey Si sacaron Si le pusieron Hacia el personaje Güey Eso está muy bestia La madre Está muy bestia Como ponerle No es que No Mire No 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 Cállese Cállese A ver Que era un personaje Con ese nombre Muchos veces Así Cállese En el año 2018 Angela Anaconda En el tablón Dedicado a caricaturas En 4chan Un usuario anónimo Compartió una imagen Sobre el corto De Angela Anaconda Que aparecía En la película De Digimon Estrenada En los 2000 Pero lo curioso Viene Cuando en el post Un usuario Comentó Que dicho corto Provocó El divorcio De sus padres Haciendo un resumen El usuario Nos dice Que cuando era Un niño Les pidió A sus padres Que lo lleven A ver La película De Digimon Sin saber El que sus padres Ya pasaban Por un mal momento Cosa que una vez En la sala Del cine Antes de la película Pasaron el corto De Angela Anaconda Lo que hizo Que el usuario Siendo un niño No entendiera nada Y se ponga a llorar Derivando a que sus padres Discutan echándose la culpa Por entrar a la sala Equivocada De ahí nos cuenta Que en el estacionamiento Les ocurrió Un pequeño accidente Por ir de prisa Aunque si bien Se podía decir Que Angela Anaconda No fue la responsable De la separación De su ¿Cómo que no? Padres Si estamos de acuerdo De que dicho corto Jamás debió existir Wey Wey Esa serie se me hacía rara No sé por qué No sé por qué Hasta el nombre Loco Tengo vagos recuerdos Pero no más Si me acuerdo haber visto Pero no Creo que Creo que trató De ser como Hice Angela Anaconda Parce Que trató De ser como Esas series Rompiendo Como esa Como esa estructura Caricaturesca ¿Me entienden? Pero si era muy rara La madre Era muy rara Según algunos rumores El presentador De la serie original De Barney Y sus amigos Quien era la persona Que portaba el gran traje morado Era adicto a la Coca-Cola Y que supuestamente Fue arrestado En donde se le pudo Encontrar un alijo de Coca Dentro de la cola Del gran dinosaurio morado Además Se dice que La cadena PBS Kids Intentó distanciarse Del crimen Negándose a reconocerlo Aunque ya les digo Que esto no es verdad Y que solo se trata De uno de los tantos Rumores tontos Que abundan en internet Adicto Eso es mentira Pero saben que si es verdad Segura la per Saben que si es verdad Esto no es broma Este señor Que estaba dentro de Barney Él estuvo en varios capítulos De Barney Le daba vida al personaje El señor se dedica A hacer Masajes Pero no masajes Sino Masajes De esos masajes Que Wey yo me acuerdo Porque eso fue una noticia Polémica Literalmente En plan El tipo Es de esos que No Y que sentamos El aura Y la conexión Con nuestros cuerpos Y no se que mas Y todas esas cosas El tipo se avienta Unos masajes La madre No Barney No De seguro Masajes con final Ay no Cállense Como final triste Recuerdan este meme Ah esto es mentira El mismo hace una burla Al estilo Calards Un término Que se usa Para describir El estilo De animación Algo simplista Que ha estado Apareciendo En la mayoría De caricaturas De la década De 2010 El cual señala Que los personajes Se ven iguales Dibujados con líneas Populares Dicha palabra Fue utilizada Por John Crick Falusi Durante una reseña Y volvió a ser utilizado Con el reboot De la serie animada ThunderCats De 2019 Algunos usuarios Han dicho Que este estilo Es parte de un complot Malicioso Para homogenizar La industria De la animación Aunque otros sostienen De que dicho estilo No existe como tal Y el término Solo es usado De manera despectiva Sin contar otros detalles Aparte del diseño Siendo que el mismo No es igual Es que pasa algo Esto es entendible Lo que pasa Es que Las caricaturas Usan la misma estrategia Esto un día Lo voy a hablar En un video Para que lo puedan entender Usan la misma estrategia Que en la literatura Que en el cine Que en la música ¿Qué es lo que pasa? Si una película No pega La pérdida Millonaria Es gigante Es absurda Si una canción No pega La pérdida No es tanto ¿Me entiendes? En las caricaturas Muchas veces Sacan algo Que son episodios Pilotos O episodios de prueba O hacen uno O dos O tres episodios Para lanzar la serie Imagínate Hacer una caricatura Literalmente De muy buena calidad En dibujo Y que no te la prueben Eso pasa muchísimo Disney rechaza Muchas series De caricaturas En Nickelodeon Cartoon Network ¿Me entiendes? De muchas Casas de estudios De animación Entonces Tienen que hacer A veces El contenido Más simplista Para ver si Les aprueban El contexto La historia Y los personajes Me hago entender Entonces Tienen que Simplificar El trabajo Un ejemplo Un artista Un artista urbano Póngale un artista Que esté en el momento Sacan varias canciones Y no todas Les pegan Le pegan Unas pocas Y las que les pegan Literalmente De ahí es donde Sacan las ganancias En las caricaturas No Tienen que pegarles Desde el inicio Para que la casa productora Diga Listo Si Vamos a aceptar Tu serie Y ahí en adelante Les aprueban La cantidad de temporadas De capítulos Y la estructura De la serie Entonces Más que todo Ellos Venden la historia Venden el concepto Venden los personajes Tienen que vender Muchas cosas Y que se las aprueben Ahora imagínese Usted Pasar A hacerse El mejor capítulo Esto es igual que YouTube Usted hace el mejor video Y dura un mes Haciéndolo Lo publica en YouTube Y nadie lo ve Imaginen Haciendo una caricatura Haces un capítulo Muy bueno Veinte Veinticinco minutos De la mejor animación Con los mejores detalles Así tipo No sé Y que te diga No nos gustó No nos pareció Interesante Ni el concepto Ni nada Entonces ¿Qué? Se perdió todo el trabajo ¿Me entiendes? Por eso muchas veces Tratan de simplificar El trabajo Esto en cada área Del entretenimiento Es diferente Por eso en el cine Hacen tanta publicidad Por eso meten influencers Hacen campañas Los actores Hacen entrevistas ¿Me entiendes? Para poder Enganchar a la gente En las caricaturas No En las caricaturas Es otro negocio Se engancha primero A la productora Y la productora Tiene que convencerlos ¿Me entiendes? De poder lanzarlo al mercado Eso es complejo La madre Ya entendí Eso Listo Besitos en la nalga Esto hace referencia A un festival Llamado TV8 Kips Una colección De cortos animados De divulgación cristiana Creado por una sola persona De nombre Ella Floaters La serie fue emitida Entre 1996 Y 2004 Aunque solo se han encontrado Un corto llamado Pink Morning Cartoon Nombre por el que Muchos usuarios Conocen al show Sin embargo El resto de capítulos Siguen perdidos De modo que esta serie Se considera Un Lost Media A la madre Eso si es raro Paréntesis Dato rápido Muchas series Que nosotros Terminamos viendo Mucho tiempo después Antes las comercializaban En cintas de VHS Así fue como comenzó Barney el Dinosaurio Y también Plaza Césamo Y les dejo el datazo No era que las pasaban Directamente a televisión No Las primero las comercializaban Independientemente En cintas de VHS Y Betamax Y después Si tenían éxito Las llegaban a la televisión Muy similar al caso Del nivel anterior Algunos usuarios Dicen recordar Que en un episodio Del programa de juegos Contraseña Hubo un participante Afroamericano Quien no pronunciaba Correctamente Las palabras en inglés Lo que ocasionó Que durante una ronda Del programa Junto a otro participante Obtuvieran la palabra Pan Como contraseña El participante Usó la palabra Masa como pista A lo que el participante Afroamericano Respondió con la palabra Perilla Dando como resultado Perilla de masa Lo que produjo Unas risas Estruendosas Por parte de la audiencia Como algunos participantes Hasta el día de hoy No se ha encontrado Dicha grabación A pesar de que Un número considerable De personas Recuerdan haberlo visto Y de algunas menciones Del mismo En otros medios No hay ni una sola prueba Aunque se sugiere De que el participante Demandó al programa Para que borraran Todo rastro De este episodio Pero sea verdad o no Se mantiene como Una leyenda urbana De la televisión Uno de los mitos Más conocidos Sobre la serie De Bob Esponja Nos dice que En el episodio Un buen vecino En su día de estreno Se mostraba La escena de Calamardo Transformándose En caracol Donde algunos usuarios En línea aseguraban Que dicha escena Era algo desagradable Este mito Se mantuvo con los años Debido a que Para pasar de la escena De Calamardo A la escena final No se usa La clásica transición De burbujas Si no se usa Una de barrido Dando a entender De que se trata De una edición Posterior al estreno Sin embargo En 2016 Un usuario afirmó Tener la grabación Del episodio En un VHS El mismo día De su estreno Así que lo subió A Youtube Donde se ve Que la escena No existe No mames No mames Loco si Perro si existe Se veía re tétrica Y Calamardo Yo me acuerdo Que existe Si la recuerdo Yo también la recuerdo El efecto Manuela No perro Es en serio Perro yo si la recuerdo Que se transformaba Y terminaba un caracol Y al final de la escena Le avientan un zapato Yo creo que si existe Yo me acuerdo Ay loco Mi cerebro El efecto Manuela Perro en serio No mames A fines de la década De los 90 Se decía que Pokémon Podía llegar a causar Epilepsia Ya que dicho rumor Se propagó por el Ah por las luces De los primeros capítulos El capítulo De No Sensi Porygon El cual es uno De los más polémicos De la serie Debido a que En una escena Donde Pikachu Se enfrenta Al equipo Rocket Este lanza Su ataque de rayo Que luego provoca Una ráfaga De luces rojas Y azules Que parpadean Durante 4 segundos En la pantalla Esto ocasionó Que en Japón Más de 91 niños Sufrieran epilepsia Como algunos efectos secundarios Como dolores de cabeza Por lo que ante tal suceso La serie tuvo que ser retirada De las transmisiones Por un buen tiempo Lo de la epilepsia Creo que era mentira Pero los de los dolores de cabeza Si era verdad Lo que pasaste Los animadores Producían en ciertas pantallas Y no sabían Las pantallas Como estaban calibradas Las de los televisores Entonces para como que Hacer más intenso Los colores Los tendrían como a saturar Ya habían televisores Que ya tenían La saturación muy alta Entonces como que Era muy brillante ¿Me entienden? Era como una combinación De cosas loco Y si que me quedaba Olor de cabeza Era rando en esa madre Desde hace años En internet Ha estado circulando Esta imagen Mostrando un supuesto cameo De Slenderman Eso era verdad Eso era verdad En la serie de Gravity Falls Más específicamente En su primera temporada Está de más decir De que esto no es cierto Es mentira Es mentira Madre Es mentira Pero ahora tú Es mentira Todo lo que creías Es mentira Ya que simplemente Se trataba de un edit Sin embargo No sonaba descabellado La aparición de este ser En el show Debido a que El mismo cuenta Con una temática Sobre misterios Aunque debido a la repercusión De este mito Slenderman Si terminó apareciendo Pero en un cómic De la serie En forma de cameo Algo a mencionar Es que caricaturas Como drama total Tuvieron su supuesto cameo De Slenderman Ya que por esos años Era común Ver a este personaje Hasta en la sopa Mame Yo me la tragué Yo si me la tragué Loco No Así no se vale No la puta Me estoy sintiendo Engañado Loco La esquizofrenia Especial Fue un supuesto episodio Cancelado De la caricatura Er Er Y Eddie Por ser demasiado realista Aunque realmente Todo se trató De una mal interpretación A una entrevista Hecha al creador De la serie Dani Antonucci Donde se le preguntó Si había un concepto Que había rechazado En su momento Para la serie Él respondió Que hubo un episodio Llamado Especial E Que fue rechazado Por ser demasiado realista Sin embargo Cuando Antonucci Mencionó Con que era demasiado realista Se refería A que el concepto Para el episodio Era uno bastante monótono Para el estilo de humor Que maneja la serie Ah Yo me acuerdo De esa polémica Lo que el tipo Se refería Era que era Poner a los seis personajes Como en la En una vida habitual Sin exagerarlos ¿Por qué sacaron clip? Espere ¿Por qué clip? La madre Mame Yo me la tragué Yo sí me la tragué Loco No Así no se va Ay cállese Douglas Ya me Ay párenle Loco Ya bájenle En 1995 Se publicó un artículo Que sugería Que los lectores Vean la película Del mago de Oz De 1939 Mientras escuchaban El álbum de Pink Floyd El lado oscuro de la luna La cual daba un resultado Asombroso Debido a que había momentos En que la película Y el álbum Parecen corresponder Ya que las letras Y los títulos De las canciones Coinciden con la acción Y la trama de la película Esto está muy loco Esto está muy loco Como si todo estuviera Planeado Pero solo se trata De mera coincidencia A la madre Eso está re loco Pero aunque no me sorprende ¿No? Esto está muy loco La verdad Este es considerado Como el primer ARG De internet Puesto que se dio a conocer En el año 2006 Aunque también Algunos lo consideran Como uno de los primeros Creepypastas La historia de este ARG Se centra en que En los años 80 Ocurre una especie De hackeo televisivo Muy similar Al incidente De Max Gedrun Aunque en este caso Se mostraba un texto Y una serie De imágenes inquietantes Y bueno Con los años Aparecieron varias personas Acreditándose Como el autor De esta historia Cosa que al final El misterio Pasó sin pena Gloria Wey Pero eso fue muy habitual En la época De los 90 Yo sé que más de Una cadena De televisión Pasó por ese tipo De cosas De interferencias De señal Venga no mames De pensar Cochinadas Wey Me equivoqué Era el cuento Este es Me lo comí La historia Me comí la historia No igual suena raro No también suena raro No la madre Yo para que abro La boclota Se dice que originalmente El increíble mundo De Gumball Iba a hacer una serie Sobre una escuela De recuperación Para personajes De dibujos animados Rechazados Este rumor Resultó ser verdadero El mismo creador De la serie En una entrevista Dijo que tenía La idea De juntar a los personajes Que había creado Para algunos comerciales Pero que el mismo No les convencía A los encargados Del estudio Puesto que el concepto De la serie Era demasiado triste Y que no se vería bien Hacer bromas Sobre las escuelas De recuperación Güey Gumball Mire Gumball es muy bueno Yo sé que hay gente Que va a pelear Y que tal serie Y que tal No, no loco Gumball es muy bueno Gumball es una de las caricaturas Que tiene tanto doble sentido Tanto chiste Tanto humor Es muy bueno La madre Me encanta Gumball El mundo de Gumball Entonces trae mucha parodia Del mundo real Contra el mundo caricaturesco Ticio ¿Me entiendes? Güey La madre El SCP-933 Es un programa de televisión para niños Titulado Poble El payaso El cual parece haber sido creado al estilo de una caricatura educativa Ya que la trama principal de la mayoría de los episodios Es con el personaje principal Aprendiendo una nueva habilidad O actividad Además de que el programa parece no tener elenco de apoyo Y el escenario del programa a menudo cambia entre episodio Realmente no sé que hace esto aquí Pero bueno Mejor sigamos con el iceberg Que cada vez se pone más interesante Está raro Explicando brevemente esto En su idioma original Algunos usuarios dicen que durante esta escena del capítulo El crustáceo de media edad Don Cangrejo parece decir ¿Algún p***o en la tienda? Sin embargo En realidad dice lo siguiente ¿Algún puerto en la tormenta? Aunque dependiendo de cómo lo escuches Si parece que dijera la otra frase Pero realmente no lo dice No mames No era necesario Pero Estaba como muy caliente ese día el narrador En la serie animada de Animaniacs Hubo un Uy parce Esta madre era muy doble sentido Yo llegué a ver Un personaje llamado Mineru Amink Que solo apareció en dos cortos de la serie Los cuales tuvieron que ser editados en postproducción Para hacer que su escote sea menos pronunciado Aunque debido a la naturaleza atrevida del personaje Hubo rumores de que había otros cortos no emitidos con ella Sin embargo El creador de la serie Mediante Reddit Desmintió que existían estos cortos Pero es que antes había Alexis Espérense Espérense Hannah Montana Una serie bastante popular Sobre una joven estrella del canto Que mantiene una identidad secreta Como una adolescente normal Y por otro lado Tenemos a Alexis Texas Una actriz del cine para adultos Mejor conocida Por ser la voz de los molestos gemidos Aunque tal vez te preguntes Que tiene que ver No mames Yo eso no lo sabía No jodas A la madre Ya es la del audio Yo venía a la espera A ver cosas de televisión Una con la otra Pues bien Según una leyenda urbana Antes de que la serie de Hannah Montana Se pasara a llamar así Originalmente se llamaría Alexis Texas Pero que rápidamente Los ejecutivos de Disney Lo descartaron Porque ese nombre Era de una estrella del cine Por... Sin embargo En este caso No hay que profundizar demasiado Puesto que el piloto De Hannah Montana Salió al aire En marzo de 2006 Mientras que la mencionada actriz No había filmado Ninguna escena Para este tipo de películas Hasta octubre del 2006 Por lo que obviamente No hay ningún tipo de conexión Wow mire Eh... Al que hizo el iceberg Muy buen trabajo La madre Investigó literalmente Las fechas de labor De trabajo ¿No? Se tomó muy en serio Se lo tomó muy en serio No jodas Este desgracia Ahora se me hizo reír Y tocata Esta es una leyenda urbana Este no me la creo No sabía La madre No sabía El nombre si me sonaba No sé por qué Pero putas No sabía eso Vana japonesa Que nos habla sobre Un comercial perdido Más parecido a un anuncio De servicio público Que solo era transmitido A altas horas de la noche En ciertos canales Según los relatos En el anuncio Se podía ver A dos figuras humanas Hechas de bruma blanca Paradas en un cruce de trenes Y que de forma intermitente Se desvanecían Y aparecían de nuevo Con sonidos espeluznantes De fondo Surgieron varias teorías Con respecto a la finalidad De este anuncio Pero quienes recuerdan Haberlo visto Dicen Que el comercial Es tal y como se describe Sin ningún significado Algunos Especulan De que podría ser Un anuncio Para la gente Que tiene pensado Quitársela Creado por un tipo De organización Como la ONG Sin embargo Hasta ahora No hay ni una sola Evidencia del mismo Por lo que se mantiene Como un misterio Pues yo tal vez Creo que habrá sido Sus comerciales Experimentales Eso sabes ver Siempre comienzan Sí, sí Terminan como en un Pero vamos Invasor D Fue un supuesto final Propuesto para ser Continuación de la serie De Invasor Sim Que continuaría Después de la segunda temporada Como cierre definitivo De la serie A la madre Esto no lo sabía Sin embargo Esto solo se quedó En rumores Debido a que En el libro De Sim Escrix Que salió en 2020 Uno de los escritores De la serie Desacreditó Rotundamente Estos rumores Ah, loco Pues pucha Yo a veces Me pongo en plan De que Me trago historias Así como en plan De finales Y todo Y después es como que No, lo siento No es así Yo, a la madre Pero a mí me duele Loco Yo soy de los que Es como por ejemplo La típica de De que La de Your Name Está enlazada En un universo Y todo Y yo Sí, sí Y después salen Y dicen No, no Yo, ¿cómo que no? Hubo una leyenda Que decía Que durante la aparición De Jimi Hendrix En el programa Tonight Show De finales de los 60 Este proclamó A Phil Keddy Como el mejor guitarrista De todos los tiempos Cuando se le preguntó En forma de halago Que se sentía Ser el mejor guitarrista De todos los tiempos A lo que respondió No lo sé Tendrías que preguntarle A Phil Keddy Aunque hay otras Versiones de la historia Que dicen que En realidad Mencionó a otros Guitarristas Otros dicen que En realidad Fue en una revista Que se hizo la entrevista Y bueno La leyenda Se mantuvo con los años Debido al fallecimiento De Jimi Hendrix En 1970 Y que las cintas Del programa Antes de los 70 Fueron destruidas Pero en Youtube Se subió Un audio filtrado De la única aparición De Hendrix En ese programa Y en este se revela Que nunca se hizo La pregunta Sobre quien era El mejor guitarrista De todos los tiempos Que hubiera sido Una buena pregunta Preguntarle al Jimmy Perro No Jimmy es Jimmy Yo te la he escuchado Para canciones Al Jimi Hendrix Parce Son de esas personas Que el instrumento Ya así nato Entre sus manos Como el baterista De Michael Jackson De las giras O ¿Cómo se llamaba Este otro Que también Bueno No me acuerdo Pero bueno Pero bueno Si la madre Slash También Este es un caso Curioso Sobre Lost Media Que surgió Cuando en el podcast Número 29 De Nerdist El actor de voz De Stimpy Billy West Relató una historia Que a mediados De los 90 Un chico desalineado Entró a las oficinas De Spunko Y les ofreció Una canción Que había grabado Para la serie Cosa que los ejecutivos Del programa Aceptaron Pero al rato De que este se fue Literalmente Tiraron su trabajo A la basura Sin que ellos Supieran de que Ese chico Era Kurt Cobain No mames La historia Hasta ahí Está impresionante Si es mentira Bueno Pero igual Tremenda historia Esto podría sonar Descabellado Pero para ese entonces Nirvana no era Tan conocido Por lo que literalmente Kurt Cobain Fue visto como Un don nadie Aunque lo curioso Del asunto Es que nadie Más aparte De Billy West Salió a confirmar Este relato Ni siquiera Gente cercana Al difunto cantante Han dicho algo Al respecto Güey Esto está muy loco Hasta Hay una parte Que yo podría ser verdad Pero güey Esto está re loco No mames Esto está como Historia De la niña La niña ¿Cómo este se llama? La historia está De la niña del pan Que Una niña Llega a un colegio De los más ricos En México Creo que era la historia Y le preguntan Y están hablando De que Ella es nueva Es estudiante nueva Y le preguntan A la chica De que A qué trabajaban Los papás Así como en general Entonces uno dice Ah mi papá Mi papá tiene una empresa Mi papá es abogado Mi papá es ingeniero Mi papá es general De la policía Y le preguntan A la niña Y la niña dice De que Mi papá es panadero Y todos comienzan A reírse Hasta la profesora Y ustedes no han escuchado Esa historia Y la niña dice Que el papá es panadero Y todo el mundo se ríe Y ella como en plan De desconcertada Y le dice La profesora Uy pero Su papá En qué panadería Trabaja Y la niña le dice Es el dueño De la bimbo Y la panadería Era bimbo Así se siente Esa historia Como en plan De La madre Se dice que En el año 2005 En un campo De béisbol De Texas Supuestamente Se transmitió Un corto Sobre Bob Esponja Jugando al béisbol Y básicamente Solo sería eso Debido a que No hay mucha Información del tema Aunque si bien Podría ser considerado Como Lost Media Este parece ser falso Está muy random Pero no se me haría imposible Ah Postdata Bob Esponja Tenía comerciales raros Había un comercial Redeprimente De Nickelodeon Yo me acuerdo Me encantaba mucho Parse Este comercial Hay mucha gente Que no recuerda Este comercial La canción Tiene copyright Pero me encanta Muchísimo Esto fue cuando Estalló el boom De Bob Esponja Bro Este comercial Hay gente Que no lo recordaba Y yo duré Literalmente Casi una noche Buscándolo Es muy bueno Esto ¿Me entiendes? En plan como Que está en todos lados Y es como Que fue grabado en Londres Había gente Que no recordaba Ese comercial Literal La madre Yo estaba En ready Que va a oír No, no Yo no le puse el audio Sí Entonces Ahí para que lo gusten Es comercial de Bob Esponja Del 2002 2002 Era muy raro Si le tiran copy Sí, sí La canción es de Sí, sí, sí Esa canción Comercial de Bob Esponja 2002 2002 Es muy bueno, loco Es random Es raro Pero hay gente Que no recordaba Ese comercial Explicando brevemente esto Se dice que en la serie De Rugrats Hubo una escena Donde supuestamente El abuelo dice Que había regresado De jugar a la ruleta rusa Cosa que Didi Le preguntaba Si había ganado Pues bien Dicho diálogo No existe Lo que realmente pasa En la escena Es que el abuelo Les dice que estaba enfermo Cosa que Didi Se ofrece a llevarlo Al médico Pero el abuelo Solo quería dormir Si bien Todo se trató De una broma El diálogo Si existe Y fue extraído De la serie Los Reyes de la Colina Bueno Este Los Reyes de la Colina Si tenía comentario Como papá americano Loco En mayo de 1990 Ocurrió el fallecimiento De Jim Henson Conocido por ser Creador de los Mopets De los Mopets Después de esta noticia Circularon rumores De que el personaje De Enrique Podría ser sacado De la serie Explicando con que Este había fallecido Sin embargo Sesame Workshop Respondieron a estos rumores Diciendo que nunca hubo Planes para acabar Con Enrique Y que eventualmente Encontrarían una nueva Voz para el personaje En la década De los 90 Y principios De los 2000 En el canal 5 Venga pausa Una pregunta Así el que está Yendo en este momento Papá Si fallece Digamos el actor De doblaje Alguien más Reemplaza la voz ¿No? ¿Verdad no? Tengo ese pensamiento Sé por ejemplo Yo siento que hay voces Tan marcadas O icónicas Que yo digo ¿Cómo se reemplazarían? De México Se transmitía un segmento Entre comerciales Llamado Servicio a la comunidad En la que se solicitaba La ayuda de los televidentes Para localizar A personas desaparecidas Entre esas personas Apareció una mujer Llamada Selene Delgado De quien nunca se supo Su verdadera identidad Además de que No se mostraba Más fotos de esta mujer Siendo que la única Que mostraban Comparado con el resto De fotografías De las demás personas Del segmento Esta parecía ser Hecha artificialmente Lo cual hizo que Mucha gente especulara De que Selene Delgado Se trataba de un Experimento social Y que realmente Esta nunca existió Se dice que Durante la entrevista De la banda de Beatles En el show De Ed Sullivan En 1964 No se informó Ningún delito importante En la ciudad de Nueva York Entre las 8 Y 9 pm Según las cifras De audiencia El programa fue visto Por alrededor De 73 millones De personas Cosa que se le atribuye La caída significativa En la delincuencia Juvenil Estadounidense Aunque esto No se podría saber Con exactitud Tengo entendido Que esto se dijo Como broma Debido a que Los Beatles Era una moda Que atraía A la mayoría De la juventud Estadounidense Si tuvieron Más de 70 Millones De audiencia Para aquella época Eso es impresionante Loco Eso es impresionante Aunque Creo que Si puede ser verdad Porque por ejemplo Hay una de esas Estrucciones a teoría Que dicen Cuando que El final de un mundial Baja la tasa De violencia En los países Finalistas Una madre así Me hago entender Como que la gente Está concentrada Entre la década De los 60 Y 70 En Gran Bretaña Era emitido Una caricatura Llamada La rotonda mágica El cual muchos Decían que Este programa Tenía muchas referencias A las de Como en el personaje Del perro Dougal Quien se caracterizaba Por tener una energía Ilimitada Y una adicción A los terrones De azúcar Además de que En un episodio Empieza a conversar Con un plátano Y una pera Aunque también Está el personaje Del conejo Dylan Quien muestra Una actitud Y sueña Sin embargo Estas referencias Parecen ser Solo malinterpretaciones También ya se están Armando muchas teorías No mamen Dani González Es Es un youtuber Estadounidense Quien en un video Dijo que apareció Disfrazado de uva Con una amiga En el programa Hagamos un trato Rápidamente Esto se comprobó Por unos tweets Del youtuber En abril del 2018 En donde coloca Dos imágenes De Él y su amiga En el programa Y bueno Eso sería todo O eso es lo que Entendí de este texto Sacado de reddit Bueno Principal Pinky Un personaje que se parece La rana Kermit Solo que con una cabeza Grande y de color rosa Realmente es la primera vez Que escucho sobre esta Creepypasta La cual se me hizo Muy interesante Por lo que les recomiendo Que le den un vistazo Si también es la primera vez Que escuchan de ella Ya había escuchado de ella Creo que hasta En un programa Hicieron una parodia Una madre así Pero si había escuchado De esa creepypasta Que era muy en plan Muy radicalista Ese programa De Doner Es un episodio De la tercera temporada Del increíble mundo De Gombal Que consiste en que Los Waterson Tratan de animar A Gombal Que estaba de un Inexplicable mal humor Siendo que el mismo Luego se enoja Y desea que su familia Desaparezca Lo cual termina pasando Junto a todo el pueblo Con Gombal Caminando por las calles Vacías Sin embargo Se sabe que el borrador Original del episodio Era demasiado oscuro Ya que el creador De la serie Mencionó Que esta fue la razón Por la cual el episodio Fue reescrito considerablemente Aunque curiosamente Algunos usuarios De otros países Como Portugal O de países sudamericanos Han afirmado Ver visto esta versión Original del episodio El cual tenía Un tono más oscuro En general Este no se considera Un creepypasta Debido a que En realidad Se confirmó Que fue reescrito Por el propio equipo De la serie Pero eso de que Fue transmitido En otros países Quedará en duda Pausa Muy loco Yo lo vi Yo si me acuerdo Del episodio Pero no Si era raro Aunque no se me sorprende No se si ustedes Se acuerdan De un capítulo De las chicas Superpoderosas Donde iban a mucha velocidad Y como que rompían La barrera del tiempo Y transformaban Todo el ambiente Y se veía repétrico Ese capítulo Era bastante turbio Para aquellos tiempos ¿No? Estas series Eran muy turbias Ahora que tu te pones A pensar La historia De las chicas Super Tabelo Solamente Se limita A un personaje femenino Realmente destruida Y deciden Entrar a ella En este oposito Ve que si no estoy loco No es esquizofrenia Pero si loco Este capítulo Es re turbio La madre Ellas como que Viajan a mucha velocidad Y terminan rompiendo Rompen la barrera Del tiempo Y todo Y entra Miren Miren Este capítulo Era re turbio Y yo me acuerdo Que lo llegué a ver Y yo estaba muy niño Después vuelve Toda la normalidad Y todo el cuento Pero güey Si no Entonces me sorprende Muchos a las listaturas Como que siempre Tienen versiones A veces de los capítulos De otra versión Como más tétrica Se dan cuenta Como que nos ponemos Serios Algunas veces La madre A ver Se dice que en Brasil En el canal Globo Durante la transmisión Del episodio De Dragon Ball Z En la escena Donde Goku Se transforma En Super Saiyajin 3 Esta fue interrumpida Por un bloque De noticias Sobre la Del 11 de septiembre Debido a que El episodio Fue transmitido En ese día Sin embargo El material Aún no ha sido Encontrado Pero realmente Todo apunta A que esto No ocurrió Por la razón De que este episodio Aún no se estrenaba En ese año En Brasil O que simplemente Se haya tratado De un efecto Mandela La verdad No está tan sorprendente El dato Yo me imagino Que cuando pasó eso Pues lo que estaban Dando en televisión Pues ponían A la noticia Para informar A través del Forums Lost Media Wiki Un usuario Dice recordar Que alrededor Del año 2010 Hubo una versión De Kaiju Llamada Charlie Que se transmitía Simultáneamente Con la transmisión Del programa Original Según el usuario Ambos programas Eran el mismo Sin ningún tipo De alteración Más que en el nombre Pero que hasta el momento No pudo encontrar Más información Sobre este programa Por lo que Algunos usuarios Sugieren De que tal vez Se refiere a la caricatura Charlie Y Mimo La cual tiene Un gran parecido Con Kaiju Sin embargo El usuario dijo Que no se trataba De esa caricatura Por lo que El caso se quedó En la nada Sin ningún tipo De información Que respalde el tema O tal vez Habrá sido Como versionificado ¿Me hago entender? O por ejemplo Lai Se conocen las papas En México Y acá En Colombia Le llaman Margarita Pero son de la misma Compañía Creo que de Péxico ¿No? Hombre acá le tienen Otro nombre Tal vez Habrá sido así Kaiju Adaptación Si alguna madre Si Nuevamente En la Lost Media Wiki Forums Un usuario Comenta que Cuando tenía 11 años Solía navegar Por numerosos foros Y wikis De la serie De Er Y Eddie Hasta que En uno de esos Artículos extraños Encontró información Sobre un piloto Perdido del programa Donde supuestamente Se decía Que la caricatura Se lanzó Originalmente A Comedy Center A mediado de los 90 Bajo el título Tres hombres El cual Obviamente Tenía un humor Más adulto O de corte Senio obsceno Aunque similar Al caso anterior El usuario No volvió A encontrar rastros Sobre este piloto Por lo que Nuevamente Este caso Quedara en la nada Pues que También yo siento Que uno Se tiene que mal Viajar Inventando Hueva De media Bueno A ustedes Les ha pasado Eso alguna vez De que recuerdan Haber visto Algo de niños O de adolescentes Por televisión Pero ahora que crezcan Como que Nadie más Los llegó a ver En la década En la década de los 90 Nickelodeon Lanzó un bumper Llamado El huevo Y la cuchara Donde se mostraba A un huevo Transformarse En un monstruo Y a una cuchara Convirtiéndose En un pollo Por alguna razón Algunos usuarios De internet Aseguraron De que este comercial Les causó pesadillas Cuando ellos Eran niños Por lo que Simplemente Sería eso Ya que no hay Nada más Que decir al respecto A mi me causó Pesadillas Era el del Cartoon Network El del monstruo Con el moco Que papá Apuesta al monstruo Y esconde al niño Y se aparece la lámpara Esa madre Yo le tenía miedo Y al comercial Del huevito Kinder Ese que está Sentado Y Choco El supuesto episodio Final del Chavo Del 8 Es una leyenda Urbana Bastante conocida Del programa Ya que si recuerdan Este mismo Nunca tuvo un final Verdadero Por así de Supuestamente La teoría Que la vi por televisión Era que El Chavo Iba a salvar A un niño La leyenda Cuenta que A finales De los 70 Chespirito Planeaba Darle un cierre A su exitoso Programa Pero de una manera Muy dramática Y triste Puesto que en este episodio El Chavo Sería atropellado Por un auto Mientras intentaba Salvar a un niño Cosa que al final Se mostraría A los personajes De la vecindad Llorando desconsoladamente Y despidiéndose Del Chavo Sin antes cerrar El capítulo Con un mensaje Sobre la nobleza Y bondad Del personaje Pero se dice Se dice que el elenco Del programa Y la hija De Chespirito Que era estudiante De psicología Le convencieron De que el episodio No sea emitido Ya que este final Causaría estragos En los espectadores Sobre todo En los fanáticos menores Aunque por lo que se sabe Toda esta historia Se mantuvo Como una leyenda urbana Y que realmente Nunca se planeó Darle este final A la serie Si no Como me ponía a pensar El Chavo Era muy exitoso Haberle dado Un episodio final Era como cortarlo Hasta ahí Al revés Yo siento Que lo trataron De alargar más Pero la historia Tampoco me sorprendería De que digamos Que Espirito Hubiera querido Darle un final Reflexivo Porque muchas veces El Chavo Tenía contexto Pues en plan Reflexivo Dar una buena moraleja Y un buen mensaje Tampoco me sorprende Tal vez el contexto Si esté bastante fuerte Pero En darle un final En plan reflexivo Y con una moraleja No me sorprende La verdad Pero si está re loco Si me acuerdo Haber escuchado esto Por televisión Hace mucho TRI COMPANY Es una serie cómica Algo conocida Que fue transmitida En 1977 Hasta 1984 Por la cadena ABC La cual gira En torno a Tres compañeros De cuartos solteros Jen Wood Chris Snow Y Jack Tripper Este último Ese concepto Lo repiten mucho La madre Friends Big Bad Theory Como ese típico Grupo de personas De diferentes edades Gustos y culturas Y que son amigos Interpretado por el actor John Richter Quien es protagonista De un peculiar rumor Dentro de la serie Que según la historia Se originó en marzo De 2001 Cuando un espectador Se contactó Con Nickelodeon Para avisarles Que los típicos Del actor Eran visibles Durante una escena Del episodio El extraño Encantador Sin embargo Por ese tiempo Se creía Que esto solo Se trataba De un rumor O que simplemente Se trataba De una escena Que pudo ser editada Sin embargo Esto terminó Siendo Ay no mames Editor corta esta parte Corta esta parte Corta esta parte Corta esta parte La madre Se le dieron Las bolas Puta Parces Ay yo cuantas veces Me toca estibar Aisbeth Cuando sale Con sus mamadas No jodas Loco La jueza Judy Es un programa De telerealidad Judicial Estadounidense Que presenta A Judy Sheinlin Ex fiscal Productora De televisión Y juez De la corte De la familia De Manhattan Quien adjudica Disputas De reclamos Menores De la vida Real Dentro de un Escenario De tribunal Simulado En este caso Esto Estos programas Son verdad O son mentira Siempre ha tenido Salud Nuevamente Tenemos al Efecto Mandela Ya que muchos Usuarios En línea Recuerdan Que la jueza Judy Usaba constantemente Su mazo Durante el programa Para callar A los involucrados De la corte Cosa que no era Cierto del todo Ya que si bien Entiendo Ella si tenía Un mazo Pero casi nunca Lo usaba Por como algunos Usuarios Lo recuerdan Que rando Eso no lo sabía Entonces ya existieron Capítulos Serias En el pasado Bastante En el contexto Es como Casos errados Si Pero eso será Verdad Mentira Si eran casos De verdad Si recuerdan Si recuerdan El episodio El hombre paloma De la caricatura Y Arnold Sabrán que al final El hombre se va Con sus palomas De la ciudad Después de ver Su casa destruida Por Stinky Y Joey Sin antes agradecerle La amabilidad Que tuvo Arnold Con él Lo que le hizo Recuperar Hace en algunas personas A mediados De la década De los 2000 Surgió un rumor En línea Que afirmaba Que este episodio Originalmente Tenía un final Diferente Donde el hombre paloma Se quita la Saltando del edificio Después de ver Como destruyeron Su hogar Pero que obviamente Los ejecutivos De Nickelodeon Rechazaron esta idea Sin embargo El mismo creador De la serie En más de una ocasión Ha desacreditado Este rumor Pero si me acuerdo El capítulo Se amarra Todas las palomas Y sale volando Y todo el cuento Loco Es muy nostálgico Hay Hay Arnold Tenía capítulos Profundos La madre Pero si Supuestamente En el año 2003 Spike TV Le pidió A Stephen Hillenburg Crear una serie Para adultos De Bob Esponja Muy similar A lo que pasó Con el show De Ren y Stimpy Ven Ven que Ren y Stimpy Esa madre Era su vida Lo que el propio Hillenburg Se negó a hacer Aunque claro No hay mucha información Que respalde dicha historia Por lo que la misma Se quedará en un misterio Wee Bob Esponja Ustedes aunque no lo crean Llegó a ser tan Pero tan Tan marcada La serie Que literalmente Impactó demasiado A inicios de los 2000 Ponja era una tendencia Impresionante Me acuerdo Que había de todo Loncheras Stickers Tazos Ropas ¿Me entiende? Era impresionante El merchandising El marketing El boom Que tuvo Bob Esponja En su época Era impresionante Locos Era impresionante Tom Green Era un show De comedia Creado Y protagonizado Por el mismo Tom Green Que se emitió En 1994 Y finalizó A principios De los 2000 Pues bien Hubo un rumor Frecuente Que decía Que la cancelación Del show Se debió A que había Un segmento De un episodio Donde Tom Green Sale vestido Como el señor Del bigote Simpático Aunque el mismo Comediante Ya ha negado Repetidamente La existencia De este segmento Diciendo que nunca Haría una broma De ese estilo El cual considera Que es abominable Y no divertida ¿Saben quién Llegó a hacer Bromas así? No fue Un país Primero Vista así Chile Chile tenía Un segmento De comedia No me acuerdo Cómo era Creo que era El club de la comedia Hay un programa En Chile Alguien de Chile Alguien de Chile Que esté por acá En el chat O comedia central O algo de comedia Me acuerdo Que llegaron A hacer chistes Tan pesados Yo los llegué A ver Así los capítulos Llegaron a pasar Por televisión Creo que están En YouTube todavía En Chile Creo que era Chile en el programa Era re pesado El del ratón También El del ratón También Pero a ver Cómo este se llamaba El programa Había una parodia Que era de Candy También Habían varias parodias De cosas Pero loco Me acuerdo que ese programa Llegué a verle Comentarios Y chistecitos A doble Con los años En la película Tres hombres Y un bebé Ha persistido un rumor De que en una escena De la película Se puede ver La figura Fantasmal De un niño Debido a que Según los rumores En esa casa Un niño de 9 años Se quitó la Y que después La misma casa Sería alquilada Por un estudio De cine Para grabar La película Tres hombres Y un bebé Sin embargo Este caso Ya ha sido Más que desmentido Puesto que la figura Que se ve Entre las cortinas Simplemente Se trata De un afiche Del personaje Del actor Ted Danson Usando un smoking El cual Es visible En la propia Película Aunque algo Más a mencionar Es que la escena Fue grabada En un set Y no en una casa Como se decía En los rumores La casa Club de Stub Es otra creepypasta Sobre un programa Infantil oscuro Y de bajo Presupuesto Que solo era Transmitido Por un canal Muy extraño A ciertas horas De la noche Donde el protagonista Recuerda haberlo visto En su infancia Pero que a su vez Tiene vagos Recuerdos del mismo Ya que el nos explica Que el programa Trataba de un payaso Llamado Stub Que vestía Con una chaqueta De colores Un sombrero Y unos pantalones Con estrellas Quien con un grupo De amigos Vivían en una casa Club Cuando el prota Cumple 14 años Va con sus padres A un local De ventas de libro Y películas Antiguas Donde encuentra La cinta De este programa Así que después De que sus padres Le compren esta cinta Decide colocarlo En la videograbadora De su sala El cual sería Un grave error Ya que durante la historia El payaso Lo estaría acechando Para al final Llevarse a su hermana De 6 años Llamada Emily Creepypasta Pero muy bien Elaborado Loco Cuando Uy no loco Si está bien loco Venga yo he visto Creepypastas Donde están llenos De párrafos Y páginas Mis respetos Hay gente Hay gente que Bueno tal vez Sea una historia Basada en otro Contexto Pero bien redactado Cuando las cosas Cuando las cosas Se ponen góticas Fue una supuesta Serie animada Canadiense Que presuntamente Fue emitida En la década De los 2000 Y que fue hecha En flash Todo esto comenzó Por un usuario De twitter Quien hizo un post Diciendo Si recordaban Algunos de estos Programas de televisión Donde como siempre Hubo usuarios Que dijeron Haber visto Esta serie Dando detalles De que la personaje Se llamaba Verónica Van Not Y que solo Contó con 13 episodios Pero también Otros usuarios Le preguntaron Al usuario Del post De donde Había sacado La imagen A lo que El respondió Con que realmente No sabía Y que solo Se lo habían enviado Por mensaje Como programas Del canal Cubo Así que sin Ningún otra prueba De este show Es muy probable De que esta sea Falsa O un invento Del mismo usuario De twitter Y la gente Le creyó La mentira De que lo había visto Ven ese efecto Psicológico Tan impresionante Ven ese efecto Psicológico Tan impresionante La madre La gente Cree que Llegó a ver algo Simplemente Porque los demás Creen haberlo visto Según este mito La razón Por la que La serie De los tinny tunes Fue cancelada Se debe a que Un usuario De internet Llamado Dennis Falk Un usuario Furry Que tenía Una obsesión Con la actriz De voz Del personaje Bats Bunny De la serie De los tinny tunes Le llegaba a mandar Muchos correos A la actriz En donde se incluían Fanfics gráficos De sus personajes Esto se salió Esto se salió Tanto de control Que los ejecutivos De Warner Se vieron obligados A cancelar La serie De los tinny tunes Aunque esta historia Parece no ser Cierta del todo Ya que tras una Extensa investigación Del usuario Bernievitz Quien subió A su canal De youtube Un video En donde se contacta Con Dennis Falk Se llega a una Conclusión De que el no era El mencionado Acosador De los tinny tunes O que más bien Nunca llegó a existir Dicho acosador Pero si he visto Casos así Donde acosan A famosos De series Y todas estas mamadas Y lo he visto Loco Que miedo La verdad Que returbio Cubo era una cadena De televisión infantil Estadounidense Propiedad de la compañía US Crips Que se Pausa Saben que me hicieron acordar Antes de Yetits Disney Skid Disney XD Yetits Y antes de Yetits Hubo otro canal Yo no lo conocí ¿Cómo era que se llamaba? Cerró a principios Del 2021 Para ir directo Fostit No lo conocí Loco No lo conocí Compañía US Crips Que cerró A principios Del 2021 Para ir directo Esta parte Del iceberg Hace referencia A un video Subido en youtube Del usuario Splatkid 802 Que básicamente Detallaba Los supuestos Momentos Finales De cubo La cual mostraba A diferentes personajes De las caricaturas Que pasaban Por el canal Además También había Un temporizador De 4 minutos Y un texto Desplazándose En la parte superior De la pantalla Pidiendo ayuda Para que los personajes De caricaturas No desaparezcan Aunque bueno Esto se ve muy falso Porque de hecho Porque de hecho lo es Ah bueno Es que eso De grabar la pantalla Del televisor Inventar El capítulo perdido Que pasaron A las 3 de la mañana No sé Lo que ya Hubo una temporada De eso La trípica De las 3 de la mañana Que el capítulo Que la televisión Que ponías esto A medianoche Continuará Barcelona Continuará No mames No mames Douglas Si te gustó El video Güey Muy buen video Aston Robinson 10 de 10 Bro 10 de 10 Tremendo video Y me gustó